Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Vea cómo es la Turco lo evalúa sus vacaciones. La serie Emanet terminó de rodarse antes de tiempo debido al Ramadán. Los artículos en la mansión fueron recogidos. Y estaban bellamente cubiertos. Hasta la temporada 3. Está entre los rumores que terminaron temprano el rodaje de la serie Emanet para que no se obligara a los que ayunaban durante el Ramadán. Ha comenzado un feriado anticipado para los actores y trabajadores de plató que trabajan seis días a la semana. Esla Turcolu está tratando de aprovechar sus vacaciones haciendo deporte por ahora. Se afirma que Esla Turcolu, que se cuida a sí misma en el centro de desintoxicación, se está preparando para los meses de verano. Una dura temporada de verano espera a Esla Turcolu y a Lil Brahim Ceylan. Hace meses se anunció que comenzaría el rodaje de revistas y películas. Se rumorea que la pareja se comprometerá este verano. Es por eso que sí la puede estar haciendo detox. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.